Música Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada Es tan cortante, es tan impresionante Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión Estaremos compartiendo vía Skype desde Argentina con el salmista Ariel Coronel Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ariel Coronel desde Argentina Estamos aquí en Compartiendo la Visión con Elaine y es una bendición Así que te esperamos, espero que nos mires así que puedas compartir Que va a salir de mucha bendición para tu vida ¡Nos vemos! Ella me ha abierto un camino Me lleva a salir de la vida